Hola amigos, estamos aquí afuera del Teatro Milán, a punto de ver el Nesquivoto, me acompaña mi familia, mi coñada, mi hermano, mi papá como siempre, que ya lo ubican de otros videos, y pues me acompañan hoy porque estamos celebrando mi cumpleaños y que mejor que celebrando en el teatro. Bienvenidos a este nuevo video y espero que lo disfruten mucho. Mi nombre es Adriana Rosas, eso lo dije, no lo dije, pero bueno, mi nombre es Adriana Rosas, espero que disfruten mucho este video, bienvenidos. A ver, vamos a ver, estamos en la separación de boletos. A ver, aquí, 8, 8 y 9 son ustedes dos, que van a estar junto a nosotros, pero atrásito, porque no podemos estar juntos, literalmente todos en una fila, entonces estamos separados. Aquí, por favor, que note la cámara que en este punto, aquí todo iba bien, bueno, más o menos, luego ya no, y luego aquí ya nos rendimos blanco y negra. Como los viejos tiempos, es que viene un invitado especial el día de hoy a este video, él no sabe que va a estar en este video, pero va a estar. ¿Sabes quién hemos grabado? Para aquí, vamos. Bueno, amigos, estamos acá fuera del Milan, listos para ver Ernest y Bottom, la verdad, hay mucha gente, nos da mucho gusto, hoy es el estreno, estamos celebrando mi cumpleaños, viene aquí mi familia. Bueno, él no es mi familia, es el señor que vieron, pero él está aquí también. Y todos somos una familia, el día de hoy, aquí está, mi papá, Dani grabando. Y pues les estaremos contando nuestra aventura el día de hoy en Ernest y Bottom, que seguramente nos va a encantar. Mucha mierda toda la compañía, vengan al teatro. Antes de seguir con este video, aquí está una lista de cosas que tienen que saber sobre la obra Ernest y Bottom. Nos cuenta la historia de dos viejitos con personalidades opuestas que se embarcarán en distintas aventuras sin salir de la habitación que comparten en una casa de descanso. Es una obra que utiliza la técnica de clown, prácticamente no se dicen palabras y el elenco que la conforma requiere de una gran destreza física. Estrenó en el año 2018 y es protagonizada por Juan Cabello, Karim Raciel y Lucía Pardo, con música de Diego Santana y autoría y dirección de Gerald Nage. Es apta para toda la familia, recomendada para niñas de cuatro años en adelante y solo estará una corta temporada los domingos a las 12.30 en el Teatro Milán. Ahora sí, podemos continuar con la plática que tuvimos en la fila acompañados de nuestro invitado especial. Ya llevo Juan. ¿Y qué estamos grabando con la oficina? ¿Emoción? No te sé. Ayer vi la del The Heights, pero no he visto tu reacción. Apenas ayer la vi. Creo que fue mi reacción a los primeros ocho minutos, porque la vamos a ver hoy. Ah, pues creo que los primeros ocho minutos son como de lo más emocionante y divertido de la película. Yo nunca había visto ni escuchado nada, entonces sí fue como, ah, sí, se parece mucho a Hamilton, pero mejoró mucho Karim Raciel. O sea, musicalmente se pareció muchísimo. Estamos hablando de que solo tú la has visto, nadie la ha visto y a todos ellos generaste una alta expectativa. Ah, ok. O sea, para Daniel es como lo mejor que ha visto en la vida. Este es tu favorito. Hola, Ram. Ahorita. Por ahí está Ram. Ahí te dio. Sí, hoy. Ya te dio, pero te fue. Ah, hola, Ram. Sí, por la sexta. Pues ya vamos a pasar. Qué emocionante. Bueno, pues ya pasaremos. ¿La vas a ver, no? Sí. Ah, muy bien. Bueno, muchas apariciones especiales. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira ¡Gracias! Estamos saliendo del Milán, de la primera función de la nueva temporada. Estuvo muy bonita. Está gloriosa. Por favor, grábalos de los sombreros. ¿No los has entrevistado? Sí. Bueno, yo les voy a preguntar dónde los consiguieron. Oigan, ¿dónde consiguieron el sombrero? Los hicimos. ¿Lo mandaron a hacer? Nosotros los hicimos. ¿Y cuántas veces la han visto? Esta ya es la, sin exagerarte cotidiana. Ay, qué maravilla. Sí, nos encontró. Dani ya lo había visto. Nosotros lo estamos viendo por primera vez, pero ya luego nos llamaron la atención los gorros. Dijimos, ¿dónde? ¿Dónde se consigue? Y es que hasta pedimos autorización a la producción. Pero les ha de verdad dado mucha felicidad, más atento. Es como esperar ahorita a Karim, a ver qué. Ay, qué padre. Un gorrito de esos de pez. Sí, ellos los hicieron. Ellos los hicieron. Ya los vimos que hay 30. No, hay que hablar con Juan. Para que haga merch. Sí. De veras que sí. Se los compraba. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la siguiente. No se pierdan, por favor, por nada del mundo. Ernest y Bottom, en el día de hoy. Bien. 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 Gracias por ver el video.